Tranquilidad Sueño, sueño contigo en mis brazos Beso, beso tus labios divinos Todos me dicen que soy desgraciado Que no puedo darte lo que tú mereces Ya verás, ya verás corazón Que se puede vivir con cariño Mientras somos felices los dos Felices los dos en mi paraíso Tranquilidad Encuentro entre tus brazos Tranquilidad Yo siento cuando me abraza Felices, contentos estamos tú y yo Noche tras noche tú eres muy mía Todos me dicen que soy vanidoso Que vives conmigo y no soy tu esposo Ya verás, ya verás corazón Que se puede vivir con cariño Mientras somos felices los dos Felices los dos en mi paraíso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!